¡Muy buenas a todos Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la parte número 11 de películas de exorcismos o posesiones. En este caso, si nos fijamos, empezamos en los 90, pero vamos a terminar en 1997, es decir, en tiempo, ya hemos pasado dos años de la sección de animales, que nos hemos quedado en el 95. Pues bien, aquí en exorcismos ya estamos en el 97 y la verdad es que va a ser un vídeo bastante interesante. Hay incluso por ahí una moto que es un vampiro, o sea que con eso os lo digo todo. En fin, vamos a hablar de estas películas de exorcismos o posesiones, ya digo, desde el 90 hasta el 97, 7 añitos, y las películas que hubieron durante esos 7 años, o por lo menos las más importantes. ¡Comenzamos! Comenzamos en el año 1990 con una comida de terror que va a dar mucho juego en este vídeo, titulada Yo compré una moto vampiro, conocida originalmente como I Vogue a Vampire Mortal Cycle. Ambientada en un suburbio de Birmingham, Inglaterra, la película trata sobre un hombre llamado Noddy y su novia Kim que tienen un negocio de mensajería de motocicletas. Un día Noddy compra una moto clásica, una Norton Commando de 850 cilindros y la restaura. Sin embargo, esa moto está poseída por el espíritu maligno de un hombre que estaba siendo convocado por un ocultista que fue asesinado por una banda de motociclistas. Cada vez que el espíritu se ve superado por una lujuria de sangre aparente, la bicicleta arranca, la moto arranca, se mueve sola y mata a las personas, particularmente a los miembros de Hell's Angels. Michael Elphic interpreta al inspector Clavier y Anthony Daniels, sí, C3PO, interpreta al sacerdote excéntrico que intenta exorcizar el espíritu maligno de la bicicleta. Cogemos la moto vampiro esta y nos vamos directamente a Canadá en el año 1992. Sí, hemos viajado a Canadá con esta moto para llegar a nuestra cuarta fiesta de graduación. Y es que es el turno de hablar de Prom Night 4, Deliver Us From Evil, una película de slasher dirigida por Clay Burris y protagonizada por Nicole Deboer y Wyman. Es la cuarta y última película de la franquicia original de Prom Night, al igual que la película anterior, se estrenó brevemente en los cines antes de ser lanzada en vídeo. Siguiendo con la tradición de Prom Night, la película comienza de nuevo en el colegio Hamilton Heights en 1957, cuando una pareja de jóvenes está disfrutando de un momento romántico en el asiento trasero de un coche, guiño guiño. Esta pareja es interrumpida por el padre Jonas, un sacerdote que sacrifica a los amantes, con el nombre de Jonas no me extraña. Treinta años más tarde, Jonas se libera del sótano de una capilla donde unos sacerdotes le habían drogado y encerrado secretamente bajo llave. Ahora es la fiesta de graduación de nuevo, y un grupo de cuatro estudiantes, lamentablemente, han elegido el escondite de Jonas como un lugar recóndito para refugiarse. Seguimos en 1992, volvemos a coger la moto Vampiro Esta y tras la noche de graduación nos dirigimos hasta Francia para dar una vuelta de tuerca a la moto. Y es que es así como se llamó en España a la película The Town of the Crew, una película adaptación de la novela del mismo nombre de Henry James. Un hombre rico pero siniestro contrata a una joven para que enseñe a sus dos hijos en la propiedad aislada de la familia. Cuando la mujer llega allí descubre que los dos niños no son exactamente lo que parecen ser, de hecho están poseídos por los espíritus malvados de Quint y su amante. Y es que así se llama en España la película que hablaremos ahora, Last Gasp. Película dirigida por Scott McGinnis de la que tenemos muy poquita información. Un desarrollador de bienes raíces despiadado se vuelve poseído por un espíritu indio mexicano después de que lo mata en un ataque a uno de sus desarrollos. El espíritu luego procede a quitarle todo a este desarrollador. Volvemos a coger la moto. Seguimos en 1995 pero nos vamos hasta Canadá. Es el turno de una secuela, Witch War 3 The Possession, dirigida por Peter Svaitek. Después del éxito de la primera, las secuelas se hicieron populares sobre todo en sus lanzamientos directos a vídeo. Comparándolo con las otras películas de la serie, Fangoria la calificó como la más débil de todas. El crítico dijo que avanza a buen ritmo pero que nunca llega a ninguna parte. Nosotros sí, porque con la moto estamos viajando mucho. Y se enfoca en la explotación mal hecha en lugar del terror. Brian es un corredor desempleado que se hace amigo de su arrendador Francis. Solo para descubrir que el viejo es, en realidad, un demonio llamado Kral. Después de atrapar el alma de Brian a través de una tabla ouija, Kral asume la identidad de Brian e intenta impregnar a su esposa Julie. Con el repentino cambio en la personalidad de Brian, Julie comienza a sospechar que algo está mal. Y cuando encuentra la tabla ouija del demonio, se contacta con su esposo. Al descubrir la verdad, Julie rastrea a la exesposa de Francis, la única persona que pueda ayudarla a derrotar a la criatura malvada que se ha apoderado de su marido. ¿Cogemos la moto una última vez y nos despedimos de ella? Venga, que la vamos a necesitar. Y es que pasamos al año 1997 y viajamos hasta Alemania para conocer a Premutos, el ángel caído. Titulada originalmente, a ver que tal mi alemán, Premutos der Gefallen Angel. Premutos de Faller Angel en inglés. Es una comedia de terror gore, escrita, dirigida y protagonizada por Olaf Idenbach. Él se lo guisa y él se lo come. La película fue lanzada con un doblaje en inglés a través de Shockorama Cinema en 2002. Cuenta con la versión completa y sin cortes de la película y un documental, Making of. Nos sitúa en India, en 1231 a.C. Unos guerreros índios se enfrentan con unas criaturas extrañas. En medio de esta batalla aparece dentro de los muertos Premutos, un antidiós. El presente, Matías, es el hijo de una familia muy particular. Un padre fetichista y una hermana con gustos sexuales peculiares. Él hace tiempo que sufre visiones en las que se desplaza a diferentes épocas y escenarios. Y pronto descubrirá que él es el escogido, el hijo de Premutos. Cuando está en trance, Matías se transforma en diversas criaturas monstruosas. Vaya juego que ha dado la moto vampiro en este vídeo. Lástima que ya nos despidamos de ella. Ya hasta aquí llegamos hoy. Esta ha sido la onceava parte de películas de exorcismos o posesiones. Ahora me gustaría que me dejáis en comentarios cuál de estas películas habéis visto, como siempre. O si tenéis intención de hacerlo, si tenéis intención de verla. Y la verdad es que me hace mucha gracia el juego que ha dado lo de la moto vampiro en este vídeo. Ya me gustaría poder hacer ese tipo de juegos en los demás, pero no se prestan todos a ello. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias!